¡Aléjate de mí! ¡Voy a ganarme una recompensa! ¡No quiero nada! Por favor, señor, mi pequeño está perdido. ¿Ha visto a mi pequeño? ¡No he visto a ningún niño perdido! ¿Quién era, querido? ¡Nadie! Voy a conseguir mi pie grande. Vamos, corraje, comamos pie. ¿Quién se preocupa con el estómago vacío?